Buenos días, hoy le doy la bienvenida al blog diferente porque vengo al supermercado a comprar unos jugos para mis hijos porque no hay nada de jugo, entonces me estoy preparando para bajarme y quería abrir el blog antes de, lo estoy grabando con el teléfono un momentito para abrirle el blog, déjenme, me voy preparando, esto es un protocolo, yo no sé, yo no veo mucha gente utilizando guantes y los supermercados pero yo no he dejado de utilizarlos. Es temprano, bien temprano, vine temprano al supermercado, estaba así, yo conseguí hasta el estacionamiento porque últimamente, las dos últimamente que he venido consigo, he tenido que venir y nada se me ha pasado a comprar jugos y ya voy por las mismas, pero no hemos ido a Sam's y los jugos pues casi siempre nos traemos allá, estoy mirando para allá, sin maquillar y sin nada. con esto me la escucha ya, que se me empañan, bueno les sigo grabando ya, bueno ya estoy, ya estoy ready, vamos a salir, vamos a pasar por casa de mi mamá y a verle unas cosas que le, que le compré, sí que es difícil que va a acuícerla, me duele esta aquí atrás. miren donde tengo el pote de alcohol, le puse un esto ya yo lo estaba usando con alcohol, este es un pote de de, tengo todo esto sudado, de, ay Dios mío de Windex, son de limpiar cristales lo lavé, lo limpie bien y lo puse aquí, entonces, así que aquí viene Arcelas, yo le echo alcohol antes de montarme el carro, aunque hoy se me olvidó y yo ya le echo adentro, a los zapatos antes de montarme el carro y pues, los guantes los tengo ahí, los que me quite pero también le recibo alcohol antes de y como no hay un zapacón cerca y la careta me la quito y le pongo ya mi alcohol un zapacón es basura, el canasto de la basura casi que en algunos países no lo dice esa parte bueno, voy a guiar, voy a entrar ahora en la carretera principal así que lo voy en casa ya llegué de supermercado y me bañé pero sinceramente un hombre quecito para que lo concreta un poco así este, yo llego pero me va, yo quedo como con con síntomas de todo, dios mío ay pero ya no consigo cuando no llegue al canta de cabeza que cosa nueva este este es el medio nuestro y ahora Ramón me guardó toda la compra y parece que va a desinfectar porque me dejó el lizo donde no va no se consigue el lizo por ningún lado los que tengo son que tenga ya viejo ya de antes entonces compré ¡ay, que mami, mami! denme un rey quesito bueno, tuve dos horas hablando con mi amiga le pongo pausa aquí a Fiera La Vega y les muestro, miren eso tiene una changuería pero es una cosa que lo que quiere es estar así acostado en el sofá con el abanico prendido esa changuería tuya ¿qué es esa changuería tuya? los sofás no son para estar los perros trepados ¿qué es esa changuería que tú tienes? fui al supermercado selecto y conseguí porque no se consigue el lizo les estaba diciendo hasta lo había guardado ya conseguí este que es el que está vendiendo aquí en Puerto Rico tienen mentir que no lo hacen en Estados Unidos pensé que lo estaban haciendo aquí pero no aunque no dicen qué ciudad lo hacen conseguí esto se llama es de Zacato tiene 70% de alcohol dice que elimina elimina qué? no dice no elimina los olores pero no elimina anyway lo que es lo que hay lo que conseguí compré dos pero caros en Teologizate de ahí caros caros me costaron cuatro y pico cuatro casi cinco bueno cinco dólares yo creo estoy haciendo voy a hacer dos tonos fui al supermercado y compré plátano con unos churrascos algo sencillo rápido en mi ensalada ayer hice unos tacos de pescado con unos les mostré en el video de ayer les mostré la bolsa de pescado de estos fish sticks y quedaron muy ricos se compré una salsa que vi cómo hacer con una salsa de internet no la he hecho no sé cómo queda cuando la haga digo si queda bueno no pero les voy a mostrar los primeros ingredientes que tiene la salsa es este es crema queso crema esto y mayonesa digo no es no tiene que ser esta tiene que ser que sea esto de aquí la sriracha ahí no enfoca pero nada sriracha este dale porque a Ramón le gustaron los tacos de pescado esta tarde quizás volví a porque compré plantilla porque ayer se me acabaron ayer estábamos haciendo un rosario mientras tuve el teléfono mío bueno mi sentadora no se puede en privado porque mientras hacíamos el rosario yo estaba sirviéndole comida a los nenes no cocinando le había cocinado pero tenía que servirle la comida entonces porque no hace ruido sirviendo comida después lo puse en privado y después volví lo subí con lo que es el video porque es por zoom tú puedes poner como que el video en privado o el video público para que te veamos terminé de hacerme almuerzo burraco ensalada y tostón ¿está bueno? ya te lo comiste buen provecho papi voy a grabar el atardecer me veo rosaje está rosado el atardecer no se aprecia mucho en la está rosado ¿qué pasa? ¿qué dice? ay qué bonito está Ramos me dijiste están este están este ¿qué pasa? están ¿cómo se dice? chuleándonos este dándote crédito ¿qué? no ¿cómo se dice? ay nene ¿qué pasa? por la como está quedando la 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 verja la preguntó si cómo la fijaste si te estás poniendo muy cómodo para contestar esa pregunta es que es difícil explicar porque es que yo hice un molde y todo una herramienta para poder hacerlo tú creaste una herramienta sí porque tiene tornillos la madera de arriba yo hice boquetes en el tubo de abajo pero están escondidos y los mismos boquetes que hice al tubo hay que hacer un cacho y se los a la madera como un molde que yo hice o sea que voy a hacer un boquete así y uno se la madera encaja abajo y arriba solo tiene un tornillito de de aluminio yo se preguntaron si la fijaste es con tornillo tiene sí de aluminio para que no se vea pudra ya escuchaste Juan la próxima vez que hagamos la otra yo les enseñé como lo hice pero tuve un rato pensándolo para que no se vea ah porque no se ven no tampoco por dentro por arriba por arriba sí se ven pero abajo no no se me va a hacer un café se ve bonito tiene que terminar en la casa es que como el sol lo hace los fines de semana todavía te queda para aquel pedazo te queda madera o compraste de menos para aquel pedazo que dejaste allí ¿qué le pasa al perro? ¿la picó algo? ahí lo picó algo chequeate Juan vine acá Loki ¿qué te quieres que yo haga? a mí te me meto no es que hay como hay este majes o esto hay que dar la pastilla del corazón hoy Ramón cuernamelo quiero ya ir a la de la pulga y la caja para acá pues ya escucharon como Ramón hizo eso me pica esta oreja por detrás mucho yo soy la que tengo pulga y la caja para acá la siento bien caliente y me pica la oreja por atrás este ah te estaba preguntando si te quedan para aquella esquina de allí porque lo dejaste como que incompleto ah sí, 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 sí lo que pasa es que se acabó la barrera sí, sí, tú me dijiste pero el último de allá os quiero sacarlo y arreglarlo ¿por qué? porque ese panel de ahí cuando ellos hicieron esa velja ese panel de ahí es más pequeño que los demás y la madera queda exactamente en el boquete y si te fijas no tiene espacio por otro lado no me gustan cosas también porque soy, no soy un chiquito yo soy un chiquito yo soy un chiquito yo tengo un chiquito con los detalles no me gustan estoy como que esta parte ahí es pequeña olvídate de eso sí, pero es fácil no, Loki es fácil arreglarlo ponerme un hielito atrás de las orejas porque siento bien caliente las orejas y me están texteando ya chiqui aquí me está texteando voy a cantar tranquilo tocar, tocar pero me voy a despedir de ustedes yo quería irme y apagar el salirme de este vlog sin despedirme de ustedes sin decirles gracias una vez más gracias a los nuevos escríbanme comenten danle un like y todas esas cosas que ustedes saben me está mojiendo que perro él está llopando muchas gracias por todo todo el apoyo todo el cariño todas las bendiciones que nos dan así que los veo en otro video más listo listo está dormido bye bye y y y y y y y y y